Hola que tal en este video tutorial vamos a instalar Atom, Atom es un editor de código que ha tomado buena popularidad a lo largo del tiempo, entonces vamos a la página oficial nos dirigimos a la sección de la página principal, por acá tenemos las dos versiones, una en dev y otra en rpm si estás utilizando una distribución basada en devian o ubuntu utiliza el archivo .dev si estás utilizando otra distribución diferente a devian o ubuntu utiliza el de rpm le damos clic al paquete respectivo, comienza la instalación y en unos segundos ya podremos instalar este editor de código en este momento ya podemos ver la notificación de que el archivo se ha descargado correctamente abrimos nuestra carpeta de descargas y podemos observar que aquí está dicho archivo ahora voy a abrir una terminal aquí, clic derecho, open in terminal y en esta ventana de terminal voy a ejecutar el siguiente comando sudo espacios de pkg después guión i y escribo Atom presiono tabulador para completar el nombre del archivo, luego enter, escribo la contraseña y espero a que finalice la instalación en este momento me ha arrojado dos advertencias, dos errores en los que me indica que faltan algunas librerías entonces el procedimiento a seguir es el siguiente sudo apt install f-y presionamos enter y ahora esperamos unos segundos a que finalice el proceso simplemente está descargando alrededor de 6 megabytes de librerías que en este momento ya lo ha realizado y esperamos unos segundos para que la instalación de Atom se haya completado excelente ahora verifiquemos la instalación y aquí tenemos a Atom este editor de código muy bien, hasta aquí se queda este videotutorial y aquí se queda este vídeo seguirme en el vídeo en es que tengo que ver